Hola Juan, hola Eva. Bueno, todavía no he dado cuenta del queso, pero lo que voy a contar es que, además de hablar de queso, vamos a hablar de las maravillosas vistas que tenemos aquí, porque estamos en Bolonia, tenemos el mar, la playa justo detrás de nosotros, un entorno rural realmente maravilloso, pero lo más curioso de todo eso es quién está al cargo de esta quesería en la que nos encontramos hoy, que es una pareja que viene desde Madrid, que se llama Lorena y Mario, y que yo les quiero preguntar cómo os da por liaros la manta a la cabeza, es decir, dejo la capital, dejo Madrid, me vengo a este rinconcito de Andalucía. Porque estamos peor que las cabras, porque queríamos salir un poco de la ciudad, del ritmo de la ciudad, nos apetecía probar, a vivir de otra manera, encontramos este sitio, nos parecía además muy interesante porque era una cabra autóctona, una forma de elaboración ecológica, recuperar un poco todo lo más artesano y tradicional, y nos apetecía probar. Sí, sobre todo eso, estar más en contacto con la naturaleza, hemos vivido toda la vida en la ciudad y ya nos ha dado todo, y llegó el momento del cambio, y encontramos esta oportunidad, y bueno, trabajando con la cabra paulloya, autóctona de Cádiz, y bueno, conservando una especie que se ha trabajado durante muchos años, y que da quizás la mejor leche del mundo, te diría, ¿eh? Y está en peligro de extinción, o sea, que hay que ayudar a conservarla. Por eso os quería preguntar, porque estamos rodeados de un rebaño de cabra paulloya, ¿cómo se lidia, o mejor dicho, cómo se manejan esas cabras? Bueno, es una cabra, como dicen por aquí, muy montuna, y nosotros las tenemos en extensivo, bueno, hablan de semi-extensivo, porque solo vienen aquí al ordeño, el resto del día están en el monte, mucho pastoreo con ellas, y vamos, queremos que lo que coman es principalmente monte, monte, porque eso hace que la leche tenga unas cualidades específicas, y que varíe de una temporada a otra, y es mucho monte, mucho caminar con ellas, y mucha observación de cómo funcionan. Pues vamos a pasar, si os parece, para adentro, vamos a ver esos quesos tan maravillosos que nos han contado, porque además me dicen, vamos a tener suerte, porque nos han dicho que se están quedando sin existencias, que prácticamente no hay stop, porque claro, viene muchísima gente, muchísimos turistas, no solo gente de todas partes de España, también de buena parte de Europa, a comprar esos quesos, a llevárselos, y también me contaba antes Mario, que vienen voluntarios a trabajar con ellos, gente que quiere trabajar aquí, que quiere reconectar con el entorno rural, y que quiere trabajar en una granja particular como es esta, una granja ecológica, ahora estamos pasando justo por la sala de ordeño, prácticamente se están quedando sin existencias de queso, pero hay que decir que hacen encargos también, que Lorena y Mario hacen envíos de estos quesos por todas partes de España, por la península, también envían a Europa, y ya estamos saliendo a un patio maravilloso, tienen un viñedo, aquí tienen uvas, tienen una granja, tienen también un pequeño corralito con gallinas, y aquí estamos viendo la mesa donde tiene Lorena preparados, esos maravillosos quesos que nos va a enseñar, porque tiene varias variedades, y además queso de diferentes, con diferentes motivos, y también yogures, ¿no? Sí, tenemos yogur natural, y todo lo demás son diferentes tipos de quesos, de bases hacemos como tres tipos, pero luego de esas bases sale mucha variedad, aquí podéis ver un queso de untar, es una crema, esta es una láctica afinada, con carbón vegetal, esto es un queso azul, que de cabra, payoya y ecológico es muy difícil encontrarlo, este sería un queso tipo camembert, esto ya es un semicurado, ¿no?, más tradicional, y luego aromatizado, por ejemplo ese, con pimienta, tenemos mucha variedad, la verdad, si no, nos aburrimos. Oye, Mario, ¿y cuál es el que más éxito tiene? Yo sé que todos tienen éxito, pero ¿cuál es el que más? Efectivamente, todos se venden muy bien, la verdad, están bien valorados, pero quizás algo que nos da, vamos, que es más identitario nuestro, son las pastas blandas, hablamos del tipo brie o de las lásticas, que son quesos igual no tan, no estamos tan acostumbrados a verlos por aquí, y sin embargo tienen muy buena aceptación. Y para el que es un profano como yo en esto de los quesos, que no sabe muy bien cómo se hacen, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer un buen queso? Bueno, pues primero tener ganadería sana y relajada, feliz, cabras felices que decimos nosotros, luego a partir de ahí un ordeño diario, en nuestro caso, para cuidar a la cabra, y luego es cuestión de temperatura, nosotros hacemos una pasteurización lenta, a baja temperatura, y es una cuestión de temperatura, subir y bajar temperaturas y luego cuajar la leche, principalmente, y aparte moldear, en fin, y todo, cada una con su técnica, cada cuajada con su técnica diferente. Y además los clientes vienen no solo a comprar el queso, sino que muchos de ellos se quedan, quieren ver el proceso, quieren ver las cabras, ¿verdad Lorena? A ver, hacemos experiencias para grupos, por esa demanda de la gente, y participan con nosotros en nuestro día a día, pues ordeñan con nosotros, elaboramos un quesito fresco, luego terminamos aquí con una cata, una bebida, sí, también lo hemos hecho para colegios, para institutos también, sí, 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 es algo que nos demandan mucho, porque la gente quiere ver qué está comiendo, cómo se hace, de dónde viene, cosa que escasea hoy en día. Vas a comprar cualquier producto y no tienes ni idea ni de qué está hecho, ni quién lo ha hecho, entonces aquí, claro, ni lo pruebas, aquí tienen la oportunidad de que les contemos qué están comiendo. Incluso un restaurante de Barcelona me ha dicho que han encargado un queso propio para que lo hagas tú, ¿no? Sí, es una coctelería, se llama Stravinsky, y ellos, bueno, hacen mucha investigación y querían crear un queso específico para ellos, y entonces nos lo encargaron, necesitaban a alguien que se lo elaborara y lo hacemos nosotros. Es un queso que lleva regaliz, lleva polen, lleva manzana... Bueno, pues es maravilloso todo lo que hacéis, yo ahora, con vuestro permiso, voy a probar alguno. No me voy a quedar con la gana de probar algún queso, pero antes de despedirnos, me ha dicho un pajarito que tú le querías contar algo a Juan, ¿no? Ah, sí. Pues es que yo te conozco, Juan, no sé qué, no, seguro que de mí no te acuerdas, pero de mi padre sí, de mi padre seguro que sí, es Miguel Ángel. Yo he vivido toda la vida en ventas en Madrid, yo te veía pasar con la moto, y tú eres amigo de él y de mi abuelo también, eras amigo, creo, que tenía un supermercado y allí te daba caramelos, no sé si te acuerdas. Bueno, claro que me acuerdo perfectamente porque tu abuelo no me daba caramelos, yo se los robaba a tu abuelo. ¿No te los daba? No lo digo. ¿No me oye o sí me oye? Que dice que se los robaba, que no se los daba. Mira que no quería decirlo yo. No querías decirlo, pero di a quién le daba los caramelos robados, o sea, había una niña que gateaba por entre los sacos de garbanzos y de lentejas y de todo esto del abuelo, que eras tú que te lo daba, yo a ti, yo robaba para ti. Un aplauso, por favor. ¿En serio? Eso no me acuerdo, ¿eh? Estoy muy bajo, muy bajo. Bueno, pues oye, me acuerdo de ellos perfectamente y además con mucho cariño y me encanta que estés aquí en el programa con nosotros. Un beso y gracias además por todo eso. No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. Así que nos quedamos por aquí. Pues nada.